Todos los hospitales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, centros y puestos cuentan con las vacunas contra 20 infecciones prevenibles, entre ellas el sarampión, la rubeola, la pleomielitis y neumonía, que refuerzan el sistema inmune de los infantes. Se insta a las familias a tener la tarjeta de vacunación de cada miembro, particularmente la de los niños, al día. En un país donde todos sabemos acá que la prevención no está muy arraigada, es decir, de que todos aquí automáticamente nos vamos a un vacunatorio a pedir, esta vacuna me hace falta, aplíquemela. Entonces, ¿cómo se logran estas situaciones, particularmente en nuestro país? Y llegando en el casa por casa. Por eso, este éxito alcanzado es, hay que reivindicar a los vacunadores de nuestro país, que en estos más de 406 mil kilómetros cuadrados de territorio nacional de Ambulam, para llevar esa vacuna en el casa por casa. En septiembre del año pasado, Paraguay recibió la certificación de país libre de rubeola y sarampión. El avar fue conseguido luego de una campaña de vacunación que alcanzó a más de 500 mil niños. Se estimaba que antes de empezar la vacunación contra la rubeola, cerca de 16 mil y 20 mil casos ocurrían por año. Esta enfermedad, en el plazo de 15 años, le hubiera costado a todos los países cerca de 3 billones de dólares, es decir, 3 mil millones de dólares. Sin embargo, con inversión de 270 millones en toda la región, se ha podido eliminar esta enfermedad. Esta enfermedad también ha sido posible eliminar gracias a la solidaridad y panamericanismo de los países. ¿Qué significa esto? Que cuando un país necesitaba de otro, realmente recurrían. Con imágenes de Weisasi, informó Lorena Ponte para ABC Color.